Por tercera ocasión en la historia, Pérez Celedón fue sede de la final nacional de juegos estudiantiles en tenis de mesa. Acerca de lo que representa ser anfitriones, el entrenador generaleño asegura sentirse muy motivado. Respecto a la asignación de la sede para esta final nacional, Fernández no descarta que haya sido por las presentaciones sobresalientes que ha tenido el tenis de mesa pesetero en juegos nacionales. La verdad es que el ICODER y el Ministerio de Educación han confiado en nosotros en asignarnos esta final nacional por lo mismo, porque ya es una trayectoria de 16 años ininterrumpidos que iniciamos en la escuela de Sinaí en el año 2000 o 2001 y desde entonces hemos venido creciendo, hemos venido creciendo gracias al apoyo inclusive de ustedes, los medios de prensa, el apoyo del Comité Cantonal de Deportes que hace posible suspender toda actividad durante una semana aquí en el Cantón en un polideportivo que es, cuidado, siendo el más utilizado del país y para hacer posible que una final nacional de juegos estudiantiles se desarrolle, todo este apoyo y todo lo que hemos logrado en juegos deportivos nacionales y en eventos internacionales pues se esté dando lo que hoy se da durante esta semana. Para los atletas del Valle del General, esta final es una muy bonita experiencia, además de confirmar que el trabajo en equipo posibilita este tipo de oportunidades. Bonito tener una final nacional aquí, nunca había tenido una aquí, esta es la primera vez, entonces es una nueva experiencia. Es algo muy importante porque ya se lleva a cabo aquí y es un trabajo que se tiene que realizar con mucho equipo para que se lleve de la mejor manera y Pérez lo está haciendo de esa manera. En la final nacional de tenis de mesa compitieron 111 escolares y 118 colegiales para un total de 229 atletas provenientes de 65 instituciones educativas de todo el país.